Bueno, estamos aquí de vuelta en Los Osobrosos, agradecerle a la diáspora de San Francisco Macorís que nos ve a través de nuestro portal tenedor allá en Nueva York, a las personas que nos escribió, también en Serie 56. Un saludo para ti hermano y todos los que nos escriben a través de nuestro WhatsApp, que leemos sus mensajes y también leemos los comentarios que nos dan en cada video que subimos en las redes sociales, lo analizamos, asumimos la crítica, nunca nos verá un comentario negativo contra ustedes porque ustedes son los que nos dan el motor de seguir. Bueno, ustedes saben que esto es un programa juvenil y como juvenil nosotros tenemos que apoyar también a los muchachos que quieren crecer, que quieren avanzar y que tengan deseo de estudiar más que todo y que quieran tener una buena preparación. Y nos visita uno de los muchachos de la iglesia de Cuerpo de Cristo, la que visita a mi esposa, yo la acompaño siempre y los muchachos están pidiendo un aporte a través de una rifa para ayudar a que un joven de la iglesia pueda tener su computadora, puede tener su computadora para poder hacer sus estudios, que estudia informática. Porque sí, porque hay varias tablas de informática y te genera ese sistema, que es casi lo mismo. Bienvenido a los sobrosos para que le explique a las personas de qué consiste esta rifa, que están haciendo una rifa, usted no lo vea tanto como un sorteo, un tipo de sorteo, una rifa, es más, para usted apoyar a este joven para que pueda echar adelante su carrera en informática. ¿Cómo estás? Bien, bien, en primer lugar, Dios le bendiga. Amén, amén, gracias. Yo prevenezco, como él decía, a la iglesia cristiana Cuerpo de Cristo. Y vine en representación de ese joven que necesita una ayuda en sí para comprar esa laptop que va a necesitar en sus estudios, que es informática, como él decía. Esto se basa en el sorteo, se hará aquí mismo, en este canal. Sí, lo prestamos para darle el ganador. El sorteo, que será el 10 de enero, aquí mismo, vía tómbola. El sorteo se basa en un iPhone 6, será el celular que se sorteará, para ayudar a ese compañero hermano nuestro de la iglesia cristiana Cuerpo de Cristo. Sí, tenemos que ayudar. Sabemos las precariedades que muchos dominicanos tienen en aspectos de, a veces, de estudios. A veces, alguno, usted como doctor, necesita ciertos libros importantes. Y cuando usted estudia informática, usted tiene lo más básico, un equipo que le pueda representar, que es una computadora. Las personas pueden adquirir los boletos. O sea, ¿cuánto cuesta el boleto? Esto es 100 pesitos. 100 pesos. Así que, por 100 pesos, usted podrá llevarse un boleto de eso y puede, no solamente lo piense porque usted saca ese celular, sino también piense que usted va a ayudar a una persona a que avance en sus estudios. Y ese es el objetivo, o sea, es el interés del programa, de ayudar a este joven para que pueda seguir adelante y pueda ayudar a nosotros, a nuestra sociedad, para ver que necesitamos más jóvenes que tengan preparación. Y más ahora, en este mundo de tecnología. ¿Cómo las personas se podrían comunicar contigo? Mi número es, pueden tirarme por WhatsApp o llamada normal, 829-756-6786. Repítelo para que las personas lo puedan guardar. El número es 829-756-6786. Este video lo vamos a subir en nuestras redes sociales de TNNOR para que las personas puedan escribirles a él, o también me pueden escribir a nosotros en el negocio de los sobrosos y nos comunicaríamos con él. Pero el interés es que apoyemos a este joven a poder comprar ese equipo, esa computadora, que es lo que no es pidiendo que estamos. Es para que usted compre su boleto y usted se saque y ahí mismo usted le dé un aporte. Que incluso, de manera más fácil, yo dejaré unos cuantos boletos por aquí para que cualquier persona que quiera adquirirlo, no solamente conmigo por una llamada, sino que también pueda venir aquí al programa y solicitar su boleto. Sí, puede escribirnos al WhatsApp del programa de los sobrosos para poder ayudar a este joven. Necesitamos apoyar y más en la educación y gracias por tomarnos nuestro espacio para poder llegar a la familia de República Dominicana y así poder darle que sea nuestro galito de arena para que este joven pueda echar adelante su carrera. Muchas gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad que me dan aquí de poder presentar esto y que el Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias. Confiamos en Dios que vamos a conseguir ese equipo para la computadora del joven y los amigos míos políticos que ya después de que pasan la primaria ya no aparecen. aparezcan, a menos en esto, porque en esto después de la primaria ya se van. O sea, no, no, ya ni el teléfono cogen. Pero recuerden que la campaña no ha terminado, o sea, que ustedes van a volver a llamar. Así que llamen y ahí vamos a dar un apoyo a ella. Claro que sí. La juventud es el futuro del mañana y cabe destacar que hoy en día estamos más enfocados en salir adelante, trabajar y hacerle mejores aportes a la sociedad. Y qué mejor que este joven se sienta respaldado por dicha sociedad para en un futuro servirle. Así que las personas, a las diásporas de Estados Unidos, que no ven, los franco-mocorizanos, Estados Unidos no ven. Repórtense. Vamos a ayudar. Con 20 dólares compran 5 boletos. Sí, con 20 dólares. ¿Para cuándo es? Eso es para el 10 de enero. Lo vamos a arrifar aquí mismo, no son sobrosos. Para el 10 de enero. ¿Cuántos boletos hay? Todos. No empezamos, empezamos ahora. Hay muchos. Las personas, así que muchas posibilidades de aportar y de ganar también. Así es. Hermano, mil gracias. Dios te bendiga. Igual. Y tenemos fe de que esto se va a resolver. Vamos con un video musical y retornemos. Tenemos cine. Si es que es el calvo este. Aparece. Aparece. Gordo ese. Cotizado, eh. Dale. Cotizado. Hino. Ya. Hino.